Muy bien, empezamos el programa comentándoles que hoy tenemos notas, notas que ya hemos anunciado la semana pasada, por supuesto. Les comento, para empezar, que me fui hasta Nuevo Requena. Fuimos invitados a través de la gerencia de su alcalde, ¿no? Muchísimas gracias por habernos invitado. Así, Weekend TV ha sido el programa invitado especial, en que has ido a cubrir toda la información sobre el Miss Nuevo Requena y sobre el Miss Interculturalidad Nuevo Requena. Tenemos absolutamente todo, qué es lo que pasó, quién fue la ganadora, cómo se desempeñaron las señoritas en este gran concurso denominado Miss Nuevo Requena. Así que, usted que está ahí en casita, quiere saber quién fue la ganadora, cómo se dio este gran evento. Yo estuve presente ahí. Adelante, señor director. Muy bien, amigos del programa Weekend, nos trasladamos hasta el distrito de Nuevo Requena, donde hoy se realiza el Miss Nuevo Requena y el Miss Interculturalidad Nuevo Requena. Hoy vamos a saber quién es la nueva soberana, así que, acompáñenme, vamos. Y bien, de esta manera se está dando inicio a este gran certamen aquí en el distrito de Nuevo Requena. Hoy prometemos sacar la información a todas para conocer a las candidatas, a los miembros del jurado, para sacar la entrevista, qué tal piensa la gente de Nuevo Requena. Así que, acompáñenos a esta gran nota. Gracias. 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 Y bien, amigos, me encuentro aquí con una de las miembros del jurado calificador, Talent Mella Ríos. ¿Cómo ves hasta el momento la competencia en la chica? Bueno, solo han tenido dos pasadas hasta ahora, pero súper guapas todas las chicas, en realidad nunca había conocido a Nueva Requena, pero me he quedado súper asombrada con la gran belleza que hay y sobre todo esta iniciativa también que está tomando la municipalidad de la Miss Winter Culturalidad. ¿Qué es lo que crees que ellas deben mostrar para que puedan ser ganadoras de ese concurso? Sobre todo la actitud, creo yo que al inicio muchas no tenían barra y con el paso de las pasarelas mucha gente se ha sumado por la actitud que han tenido en ellas mismas. La realidad como que la gente también ya te va dando su calor y entras en confianza. Quiero mandar un enorme beso a Weekend TV. Celeste Pérez, hasta el momento, ¿cómo va la competencia de las chicas al Miss Nueva Requena? Quiero resaltar que hay mucha competencia, hay mucho que rescatar, hay muchas chicas que están dando mucho de sí y se ve muy competitiva. ¿Tú por la experiencia que tienes consideras que la parte importante también para cada una de las candidatas es el apoyo de la barra que viene hoy a darla? Claro, por supuesto, la barra es en sí una parte que da un apoyo moral, hace que la candidata se sienta con más valor, también sienta el cálido amor de su público que está siempre apoyándolo. Quiero mandar un saludo especial para el programa Weekend TV. Vamos a saber acá, señora, ¿qué tal? ¿Cómo va la competencia? ¿Su candidata va a ganar, sí o no? Por supuesto, la que dé lo mejor, nada más de ella. ¿Qué le recomiendas a ella ahora que va a ser su última pasada en traje de noche? Es solamente única, que ella lo sabe todo. ¿Usted qué es de Jocelyn? Su amiga. ¡Joyel! 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 ¿Cierto? ¡Joyel! 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 ¿Su candidata va a ganar? Seguro que va a ganar. ¿Qué le recomiendas ahora que va a ser su última pasada en traje de noche? Que se divierta, que haga lo que ella es. ¿Ustedes qué son, compañeras? ¡Sí! ¡A mí! ¡A mí no soy compañera! ¡Ahí está la barra! ¿Dónde está la barra? Y seguimos, seguimos conociendo la barra de nuestras candidatas y ahora me encuentro aquí con la barra de Brunela. ¿Cómo le dice la barra de Brunela? ¿Tú qué eres de Brunela? Su tía. ¿Su tía? ¿Qué le recomiendas a Brunela ahora que está detrás del escenario? Bueno, ella no tiene ni un poco de nervios. Yo sé que ella está con... Ella está muy, este... ¿verdad? Yo sé que va a dar lo mejor. ¿Cómo va la barra entonces de Llanela? ¿Cómo va la barra? Alguien se esté escondiendo acá. Alguien se esté escondiendo. Venga por acá, por favor. Ahí está, como auspiciadora. ¿Qué le recomiendas a la candidata que esta noche tiene que ganar? Bueno, yo le recomiendo que se concentre mucho y que, bueno, pues para adelante. Que siga ganando para Rojitas Express. Ya me encuentro con alguna de las candidatas muy bellas. Ellas ahora van a hacer su tercera pasada, pero vamos a conocer un poquito de ellas. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Rojiti. ¿A quién representas? A Xélamo, Barber Salón. ¿Un poquito de nervios o ya no, ya se fueron? Un poquito de nervios. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Yo a Liturgío Vázquez. ¿Representas a? A Seba Nueva Requeno. ¿Cuál es tu nombre? Betty Luz. Betty Luz. ¿A quién representas? A la Junta Vecinal Sector 5. ¿Nervios o tampoco, ya se fueron? Tranquila, tranquila. Muy bien, acá. ¿Cuál es tu nombre? Nicole Castillo Angulo. Nicole. ¿Un poquito de nervios o no? No, normal. ¿A quién representas? Al Comité Basas de Leche, número 7. ¿Tú vas a ser la ganadora esta noche, sí o no? No, se depende del jurado. Entonces, a darle todo ahí en el escenario. Ya, gracias. Ya, a ustedes, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, amigos, me encuentro aquí con Raquel Cartagena, gerenta municipal. Nuestro pueblo se ha citado el día de hoy en este evento maravilloso. Puede haber venido la población para elegir a nuestra Miss Nueva Requena y Miss Interculturalidad Nueva Requena. Agradecemos a la población, a los vecinos que han venido a alentar a su candidato. Un saludito para el programa Weekend TV. Saludos para Weekend TV. Gracias por venir. Nos esperamos que vengan nuevamente aquí a Nueva Requena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para Miss Interculturalidad 2019 En tercer lugar Bien amigos, ya tenemos a nuestra ganadora Miss Nuevo Requena Y Miss Interculturalidad Nuevo Requena Y a su alcalde, ¿cómo ha sentido este certamen hasta el momento? Bueno, un evento muy bonito Siempre tiene que haber una ganadora Sé que en este tipo de eventos a veces trae resentimientos Entre lo demás, pero un concurso es así Por acá tenemos a nuestra ganadora ¿Qué tal mi amor? ¿Cómo te has sentido hasta el momento? ¿Cómo te sientes? Me siento mucho con usted, Miss Nuevo Requena ¿Qué le dirías a la gente que te ha apoyado, a la gente que está mirando el programa? A lo que yo digo, creo que estuve muy bien, que por eso gané Y agradezco al señor alcalde por realizar ese tipo de actividades Porque nos hace expresarnos más hacia la sociedad Les invito a todos que sean partícipes de estas actividades en nuestro distrito Ya que tienen muchas actividades y cada uno de nosotros puede participar y disfrutar mucho Ahí está, muchísimas gracias Gracias a su alcalde Gracias a ustedes por cubrir la información Muy bien amigos, de esta manera nosotros nos despedimos de este hermoso distrito Luego de haber conocido a su reina, a sus autoridades Hasta otro portal Un beso enorme Cuiden, chao